Agrupaciones terroristas es el delito que se les atribuye a estos sujetos que fueron detenidos en el municipio de Conchagua. La detención de dos personas por agrupaciones, esto fue a las 23.30 horas en el lugar, en el barrio El Calvario de Conchagua. A Carlos Alfredo Hernán Cruz, de 24 años de edad, y también a Pablo David Medrano Ramírez, de 21 años de edad, los cuales son pertenecientes a pandillas MS. En otro procedimiento se logró la incautación de esta arma de fuego con sus respectivas municiones, en este caso el detenido no presentó la documentación respectiva. A las 18.20 horas se nos reportó la detención del señor Santos Hernán Salvador, de 51 años de edad, esto fue en carretera panamericana a la altura de las bodegas del BFA, esto fue por una arma de fuego calibre de 25. La detención fue efectuada por no presentar documento. Serán las investigaciones que revelarán si los detenidos han participado en hechos criminales. Este es un informe para Telenoticias 21, Ines Atino, Noti 9.